Hola y un saludo a todos los espectadores del canal y especialmente a los tintinófilos y tintinófilas que pueda haber por ahí afuera. Soy Anton García Fernández y les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y con este breve vídeo quiero anunciarles que recientemente he tenido la oportunidad de grabar con mi amigo Mark Storm una conversación para su nuevo canal sobre Tintin que se titula Tintin Corner, el rincón de Tintin. Y en esa conversación hemos hablado acerca del tema de Tintin y su relación con la literatura infantil y juvenil. Es decir, hemos tratado de responder a preguntas como ¿Es Tintin una serie de cómics específicamente y únicamente diseñada para niños y para jóvenes? Hay diferentes niveles de lectura de cada uno de los álbumes de las aventuras de Tintin. ¿Cómo evolucionan y van cambiando y modificándose nuestras lecturas de los diferentes álbumes de las aventuras de Tintin? Dependiendo del momento de nuestra vida en el que nos acerquemos a ellos. Y en definitiva hemos tratado de caminar por esos vericuetos y hemos intentado responder a esas preguntas y a muchas otras que fueron surgiendo a lo largo de una conversación que dura aproximadamente una hora y que ya está disponible en el canal de Mark Storm Tintin Corner. De ese canal ya les he hablado recientemente en otro vídeo, un vídeo que se titula Elogio de Tintin Corner y es un canal en el que mi amigo Mark, desde la hermosa ciudad de Barcelona, que es una de mis ciudades favoritas de toda Europa, nos va hablando de diferentes cuestiones relacionadas con Tintin y con la obra de Hergé y va dejando claro tanto el conocimiento que tiene sobre la obra de Hergé y la saga tintinesca como su pasión por el cómic en general y temas relacionados con Tintin y con Hergé. Este vídeo que hemos grabado recientemente con esta conversación se titula algo así como ¿Es Tintin un cómic para niños? Y por supuesto no hay respuestas categóricas, no hay blancos y negros, sino que siempre hay grises y siempre hay diferentes cuestiones en las que uno puede centrarse para debatir sobre este tema y sobre otros temas. Yo me lo he pasado de maravilla hablando con Mark y les recomiendo que se pasen por su canal en cuanto tengan la oportunidad. Es un canal que desde luego va a interesar a cualquiera de ustedes si están interesados en todo lo que tenga que ver con Hergé y con la saga tintinesca. Dejo por supuesto por la parte de abajo el enlace en la descripción de este vídeo al vídeo específico en el que ustedes pueden encontrar esta conversación y también por supuesto al canal al completo de Tintin Corner que dirige desde hace poco Mark Stone desde Barcelona. Mark me ha comentado en varias ocasiones que le gusta especialmente crear contenido para el canal en el que haya entrevistas, conversaciones, debates con otras personas, cosa en la que yo estoy de acuerdo porque creo que ese tipo de conversaciones, ese tipo de debates, ese tipo de charlas entre dos o más personas dan mucho más dinamismo al contenido de cualquier canal de YouTube. Y yo de hecho trato en el mío de hacer lo propio y grabar siempre que es posible entrevistas y conversaciones con personas que me parezcan interesantes. Fue un verdadero placer para mí tener la posibilidad de estrenar en Tintin Corner este tipo de vídeos y estoy seguro de que habrá más tanto conmigo como con otras personas en el futuro de Tintin Corner. Así que simplemente y ya sin más me despido animándoles a que se acerquen al canal de Tintin Corner y en especial a este vídeo en el que Mark Storm y quien les habla, Antón García Fernández, conversan acerca de Tintin y la literatura infantil y juvenil. Un tema que da para mucho y que a mí además me interesa enormemente. Les animo a que se acerquen y también al terminar el vídeo les animamos, tanto Mark como yo, a que dejen preguntas que tengan que ver con el tema o que tengan que ver con nuestra propia relación con la obra de Tintin y Hergé. Dejen en los comentarios al vídeo en el canal de Mark cualquier pregunta que nos quieran hacer acerca de Tintin y Hergé y en un futuro nos reuniremos de nuevo en su canal en Tintin Corner y tanto Mark como yo conversaremos sobre esos temas y trataremos de responder los dos juntos a sus preguntas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en Tintin Corner. Nos vemos con Mark Storm en una conexión Jackson, Tennessee, Barcelona. Muy pronto porque el vídeo ya está disponible. Me despido. Soy Antón García Fernández desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Long live Tintin. Larga vida a Tintin y a Hergé.